¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay, Betty! ¡Qué bueno! Yo tengo un montón de ideas para tu traje, nena. ¡Claro que sí! Tú vas a ganar este año. Siéntate aquí. Tú vas a ganar este año. Yo ya estoy planificando esto. Estaba loco porque tú me dijeras esto. ¿Pensando en esto? Claro que sí. Si tú eres mi mejor amiga, nena, necesito... Vas a ganar. Este es tu año. Ok, bien. Esa es la actitud. Vamos, ¿qué tienes? Cuéntame. Ay, chupi. Yo tengo un montón de ideas porque tú sabes que yo soy tu misólogo. Nene, tú eres mi visiólogo. Tú eres mi estilista. Tú eres mi maquillista. Tú eres mi promotor. Tú eres el que vea que no me echen Pepe's Play en la joven. No, nosotros le echamos el Pepe's Play a ella. Gracias por ser todo. De verdad, yo tengo tanto que agradecerte. Perdóname, cuéntame. Chupi, tengo humo. Imagínate esto. Se abren las puertas. Luces. Aquí y aquí. Una explosión. Humo. Sale del suelo. Y tú entras con tu traje típico de papeletas de java. Y el toque final, un corcho. Esa ya está buena. Esa ya está buena. Fíjate. No te gustó. Tengo otra. Tengo otra. Imagínate esto. Se abren las puertas. Luces. Aquí y aquí. Una explosión. ¡Cabum! Humo. Saliendo del suelo. Y tú entras, nena, con un traje hecho a mano de mascarilla. Mascarilla por todas partes, por todas partes. Y el toque final, un corcho. Fíjate. Lo estoy pensando, lo estoy pensando, lo estoy visualizando. No, nena, esto es una botada. Pero si no quieres darte esta botada, mira esta. Esta es otra idea. Esta es mejor. Otra, otra, otra. Imagínate esto. Se abren las puertas. Luces. Aquí y aquí. Una explosión. ¡Cabum! Humo sale del suelo y tú entras con dos machos cargándote y tú vestida de una vacuna, una inyección gigante y en la puntita, en la puntita, el toque final, un corcho. Pero, no estoy entendiendo bien la parte del corcho. Es porque eres para tener una metáfora, nena, va a estar brutal, va a estar brutal. Sigue pensando, sigue pensando. Ok, cuéntenme, ¿cuál es la crisis? Que tengo una cita en media hora, me tengo que ir. Sammy, yo no sé cuál es la crisis porque Carlos me llamó con una crisis, él no ha llegado, así que no sé, estoy lidiando con otras cosas. No sé que avance porque no tengo tiempo, tú sabes, mamá, te voy a decir una cosa, estoy bien molesto, mano. ¿Qué pasó? Estoy bien molesto porque estaba con esta jeva, chilling, cool, con ella, y de repente me dice que se quiere quitar la mascarilla. Y yo le digo, espérate, mami, el protocolo es protocolo, te quita la mascarilla, me visto y me voy, ¿entiendes? Así mismo se lo dije. Mira, pero ¿cómo va a ser eso? Sammy, mira, yo no quiero saber de tus problemas y de esa chillería porque yo estoy aquí con Betty y Betty está practicando, vamos, sigue, Betty, sigue. Mira, y que es una bruja tratando de volar, mira, eso va abajo, este, ¿qué le pasa a Betty? Lo que pasa es que Betty se está preparando para Miss Bartender 2021, y entonces está practicando su postura, tu postura, nena, porque está más joroba que un camello trabajando aquí en esta barra, siempre bendito. ¡Endereza la espalda, tú puedes! Mira, Betty, Betty, me avisa, ¿sabe? Me avisa porque en esos concursos uno siempre conecta a una jeva, en el del 2019, yo conecto a la jeva que era especialista haciendo piña colada. ¡Chacho, como colaba esa piña a ella! Ok, ¿qué ustedes creen? Hablando claro a la high. Parece que está estreñida, ¿saben? ¡Hombre sin suelo! ¡Oh! ¡Oh es mejor! ¡Bailo! Sí, dale. Vamos a ver. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Tú sabes qué, Betty? Parece que estás encima de un hormiguero. Realmente no parece que estás bailando. ¿Tú sabes lo que pueden hacer? Tienes que apoyarla, tienes que hacer las dos cosas. Si quieres ganar este año, tienes que hacer las dos cosas. ¿Tú sabes lo que yo creo que deberían hacer? Y sería un palo. Hacer un concurso de bikini. Ay, chupi. Sammy, no seas tan chupuerco, por favor. Esto es algo honrado. Esto es Miss Bartender. Esto no es Miss Universe. Sammy, por favor. O sea, si llegan a hacer un concurso en bikini, ¿quién tú crees que vas a ganar? ¿Hello? Voy a ganar yo, pero por pelo. ¿Tú no ves esta pata larga que yo tengo? Carne dura, papito. Rica, rica. Yo soy un mujerón. Además, como dicen dicho por ahí, yo soy mucho para cualquiera. Bueno, quizás mucho para cualquiera, pero poco para Julio, porque no deja la esposa. Porque ya no peleen, no peleen por eso. No peleen por eso. No me. No me. Ya, Betty, tengo algo que te va a alegrar. Tengo otra idea. Otra. Brutal. Mira, mira, mira. Imagínate esto. Se abren las puertas. Luces. Aquí y aquí. Una explosión. ¡Pum! Humo sale del suelo y tú entras con tu traje típico de shot. Y eres un shot y el toque final va a ser un core shot. No entiendo la parte del core. Es metafórico, nena. Tú no vas a entender nada. Así no vas a ganar. Eso no es lastitud. Tú vas a ver que esta idea está brutal. Esto es sencillo. Conviérteme en la ayuda esa de 600 pesos del gobierno para que no le llegue a nadie. Y esté todo el mundo enfobonado del país. O te la tengo bien sencilla. Conviérteme en la silla del alcalde de Guánica. Pago una semana, se siente un fondillo y la otra el otro. Y yo me vuelva loco sin saber cuál es el fondillo final. O te la voy a poner más fácil todavía. Conviérteme en goma usada y abandonada para que me pudra y me convierta en un poco de dengue. Guau, Mauricio. Estás bien positivo. Sí, conseguí un trabajo brutal. En la calle San Sebastián. Pero como son virtuales, me votaron. Ok. ¿Qué le pasa a Betty? Ay, papito. Que estoy participando este año en el Miss Partender 2021. ¿De verdad? ¿Y cuál es el premio este año? Bueno, el premio son 500 pesos, pero ¿a quién le importa 500 pesos? Yo lo estoy haciendo más bien por el trofeo, ¿verdad? Por lo que representa ganar un título como ese. Por lo que representa la unión de Bartender y clientes. Por todas esas personas que uno ha podido ayudar cuando se sientan ahí y piden un chota contar sus penas. Yo lo estoy haciendo. Por la paz mundial. Ensaña tus preguntas porque así no vas a ganar. Eso es lo que te voy a decir de ti ahora. Pero mira, tengo una idea brutal. Esto te va a encantar. Tengo otra idea. Otra. Imagínate esto. Se abren las puertas. Luces. Aquí y aquí. Una explosión. Humo saliendo del suelo. Y tú entras con tu traje típico lleno de espumas por todas partes porque eres una botella de champán gigante. Y en tu cabeza el toque final. Un colcho. ¿Qué manía con el colcho? Es necesario el colcho. Esto está brutal. Es necesario. Esta es la mejor de todas. Esta ha sido la mejor de todas. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, estoy mal. Mi lema hoy es, estoy como jardinero. Siembro donde sea. Oye, y me inspiré porque esto de las fiestas de Sebastián, de verdad, yo siempre las disfruto, hermano. Y ahora son virtuales. Y me puse a escribir una moraleja de las fiestas, hermano. ¿Quieren escucharla? No sé, pero déjale algo. Estaba este gringo que viajó. Viajó solo a Puerto Rico para las fiestas. Llegó, se vistió y arrancó para las fiestas. Voy subiendo. Pero el gringo subió. Arriba, no había nada. Apagado. Apagado aquello allí. Muerto. Escuchó otra vez, voy subiendo. Voy bajando. ¿Qué es el gringo? Bajó. Y abajo, ahí estaba el party montado en los muelles. Un party luta. Ese gringo se lo vio loco. Disfrutó lo que es una fiesta de la calle de San Sebastián. Cuando bajó. Ajá. Morales. Siempre goza cuando baja. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren. ¿Cuál es la crisis de hoy aquí? O sea, tengo un problema. Tengo un problema bien grande que resolver en el parque. ¿Sabes? Se me amotinaron las doñitas de la cantina. ¿Cómo? Sí, pues como no están abriendo, no dan permiso para abrir. O sea, no tengo permiso para vender allí. Pues, hermano, están amotinados, ¿sabes? Y tengo que ir a resolver ese asunto. Así que, ¿cuál es la crisis? Que me tengo que ir rápido. O sea, la crisis la vamos a resolver cuando llegue Carlos, que es el de la crisis, porque él fue el que nos llamó. Y por favor, sigue practicando. De cuidado, no te vayas a caer ahí, ¿sabes? Sigue practicando, nena. Por favor. Ay, mira, llegó Carlos. Carlos. Tú, tú, tú y tú. Acá. Reunión, reunión. La crisis, la crisis, muchachos. Betty, puedes practicar en otra parte. Por favor, tú no eres parte de los men. Bye. Gracias. Muchachos, quiero comentarles esta situación por la que estoy pasando. Pero quiero que sean sinceros ustedes conmigo. Sinceros. ¿Ok? ¿Estamos listos para escuchar el problema que tengo? Te vamos a escuchar todas tus palabras. ¿Van a ser sinceros conmigo? Sí. ¿Van a ser sinceros conmigo? Si me pueden ayudar. Siempre, estamos aquí para eso. Hace un mes que Linda no me hace caso. Tiene otro. Sammy, por favor, ladrón juzga por su condición. Sincero, sincero. Ladrón juzga por su condición. Estas opiniones no las necesitamos, por favor. Algo constructivo. Termina, Carlos. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo pensaba, porque yo tengo un PlayStation 5 y yo me paso hasta las 5 de la mañana me paso jugando el PlayStation 5. Qué suerte tiene. Jugando y jugando, pero yo creía que eso a ella le molestaba, pero parece que no es eso. Tiene a otro. Sammy, por favor, no nos dejan ni contar lo último, por favor. Me dicen que sea sincero. Sammy, cuéntanos, Carlos, algo más que tengamos que saber, por favor. Pues la cosa fue que yo dejé de jugar PlayStation 5, lo dejé aparte, no lo toqué más. Pasaron dos semanas y Linda todavía no me habla. Tiene a otro. Sammy, tú vas a seguir con esto, por favor. Tienen que haber otras opiniones. Mauricio, por favor. Tiene a otro. Fíjate, a mí me pasó lo mismo. Yo me di cuenta, ella estuvo un año sin hacerme caso, ¿verdad? Un día empezó a decirme nombres distintos, a decirme Roberto José, Carlos Rubén. Tony Mujena, me daba distintos nombres. Un día llegué y me dijo, un día llegué y me dijo, sí, ¿en qué le puedo servir? Como si no me conociera. Ahí fue que yo empecé a sospechar. Está bien, eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero gracias Mauricio por esto. Larry, ayuda a tu amigo, por favor. Bueno, la realidad es que, Carlos, a mí no me deberías preguntar porque yo nunca he pasado por esa situación. Porque las doñitas no son así, hermano. Las doñitas son agradecidas, ¿entiendes? O sea, las doñitas cuando están contigo son fieles. Todas las doñitas son fieles. O sea, ellas tienen algo seguro, siguen comiendo ahí, comiendo ahí, 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 hasta que se acaba. O sea, las doñitas saben. Gracias, ustedes no cooperan en lo absoluto. Hay que ayudar a nuestro amigo Carlos, por favor. Mira vos. Ey, aquí. Hay veces, ¿verdad? Que las relaciones de mucho tiempo necesitan motivación. Diablo, Diablo, Betty, tú no sabes de este tema. Perdóname, yo soy un experto del tema. Tú estabas hablando cosas sin saber. Pero porque a tu mente es, Jumper. Por favor, no te metas si no sabes. El experto no puede ser tú, ¿entiendes? Él es un experto. Ey, ho, ho, ho. Ho, aquí. O sea, a veces, ¿entiendes? Las relaciones necesitan tiempo. Esto, esto es algo que uno puede, no como las babasadas que tú dices, nena, eso ni se entendió. Cierto, pues si lleva mucho tiempo. Con mucho tiempo, pues necesitan motivarse. Necesitan motivarse. Ahora entendí. Ahora entendí. Motivarte, ¿no? No como la pediste esta. Yo ni me acuerdo lo que tú dijiste. Yo, un disparate. También, wow. Él lo dijo bien. También, wow. Gracias, gracias. Yo he hecho cambios en mi vida. Yo antes tenía una pajama de Spongebob. Y me la cambié por una de Avenger. Espérate, espérate un momento. Y tenía Thanos y tenía Hulk al frente. Y, 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 pero, nada. Y se dio cuenta. Te la pusiste. Y me hizo caso. La pajama nueva de los Avengers y nada. Chupi, chupi. Tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que tú estás pidiendo más a Avenger. Y suavecita, y suavecita la de los Avengers. Oh, Carlos. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Yo sé, yo no sé realmente cómo tú no te has convertido en un Mauricio. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo, cómo, 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 un Mauricio. Es un cuerno. Ah, bueno, habla claro, papá, tú sabes. Así no me vengas a marear la cosa. Espérate, entendí. ¿Cómo fue? Yo te odio tanto y tanto, Manu, a ti. Que, que, que lo único que te deseo es que, es que seas marido de Linda. Ah, no, 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 espérate. No, no, no. Tampoco así, que tú vas a meter una clase de gofeta. Ya, 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 tampoco así. Tranquilito. Tranquilito, pasando por una situación. Hay que ayudar a Carlos. Métese clase de gofeta desde acá atrás. Carlos, ya, Carlos, Carlos, hermanito. Hay que ayudar a Carlos, por favor. Este es mi campo. Yo soy un experto en esto. Ven acá, siéntate aquí. ¿Puedo que sentarme ya? Traeme una libreta, un lápiz para tú. Yo tengo aquí una libreta que es llena de mis ideas. Ten cuidado. Ay, ok, perfecto. Llena de tus ideas. Apunta aquí. Apunta, Carlos. Ok, dice corcho. Esto es una porquería idea, olvídate de esto. No, no me da... ¡Esto es con todo! Apunta. Ajá. Ok. No entienden lo del corcho. Ajá. Hoy por la noche, lo que vas a hacer es... Hoy... Hoy... Hoy en la puerta, luces, aquí y aquí, una explosión, humo saliendo del suelo y tú entras con tu traje típico de cerveza. Eres una cerveza y el toque final, un corcho. Explícame lo del corcho. Es que eso está... Eso es un detalle que va a ser brutal y va a ganar por eso, nena. Aquí va a ser de los men llamando a Carlos. Carlos, cambio. ¿Me copias, Carlos? Aquí, Carlos. Casa Animal, Renacuajo, Loco, Sapo. Carlos, pero sí, copio, copio, pero no soy un copión cuando me copio, porque yo no me copio. Copia. Carlos, es un decir, cambio. ¿Te pudiste poner lo que te dije? Cambio, cambio. Eso es afirmativo. Eso con el toque. Sí, pero pude poner. Espero que funcione. Te cambio, 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 cambio. Carlos, te pregunto también el perfume. ¿Te lo pudiste poner? Cambio, cambio. Eso es afirmativo. Ya el perfume con fermona ya me lo pude poner. Ya está puesto. Ya tengo olor a fermona. Cambio cuando cambio, aunque no cambio cuando me cambio. No te cambies nada de lo que no te tienes que cambiar, que fue lo que te dije que no te cambiara. Recuerda poner pose sexy. Voy a ti, Carlos. Cambio. ¿Quién es el último que dice cambio antes de irme? Se supone que es el último que dice cambio. Dice cambio y el otro dice cambio. 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 Linda. Linda. ¿Qué? Linda. ¿Qué? Linda. ¿Qué? ¿Huelo, huelo rico? Mi nuevo perfume. ¿Eh? Uh-huh. Ajá. Sí. Linda. ¿Qué pasó? Linda. Linda, linda. 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 ¿Qué es, nene? Linda, linda, linda. ¿Qué es, nene? Linda. Linda. ¿Qué pasa? ¿Ela? ¡Ela! ¡Qué títero! ¿Ah? Carlos, ¿qué es eso? ¿Eso es un bikini? Sí, avanza que me aprieta. Carlos. O sea, ¿qué es eso? ¿De cuándo acá tú te pones bikini? ¿Tú no usas eso, nene? Ah, eso era antes. Ahora yo soy el nuevo Carlos. Pues dile al nuevo Carlos que se vaya acostando, que ya me está dando sueño. El nuevo Carlos. No tiene sueño. ¿Ah, sí? Pues dile al nuevo Carlos que se vaya al sofá. Vete, vete. No tienes sueño, vete, que estoy trabajando. Estoy ocupada. Aquí, Carlos, llamando a base. Llamando a base, Carlos. Aquí va a ser Sammy con los demás de Main. Copio, cambio. No funcionó. No funcionó. Entra. No funcionó. Ay, no funcionó. Chupi, ayúdalo. Pero ¿cómo que no funcionó? Pero si yo le dije las palabras que tenía que decir, cómo se tenía que vestir los calzoncillos que se tenía que poner. Digo, es verdad que cuando se quita los calzoncillos no es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Carlos, ¿qué es lo que vas a hacer, cambio? Estoy loco por quitarme los calzoncillos que me los consiguieron Small. ¿Te están apretando, Carlos, cambio? Hace rato que estoy apretado. Pero, bueno, tengo el pote de agua maravilla. ¿Qué hago? ¿Cambio? Este, aquí tengo a Lari. Lari, háblale tú. Háblale tú, Lari, ayúdalo. Carlos, me copia, Carlos. Te copié cuando te copio. Me copia. Ya te quitaste el bikini, Carlos. Me copia. El bikini todavía está enganchado. Yo creo que eso no sale de ahí. Ok, vamos al plan B. Digo, plan B. Plan B. ¿Cuál es el plan B? Te copio, plan B. Tiene el pote de agua maravilla. Cambio. Eso es correcto. Tengo el pote de agua maravilla. Cambio. Ok, Carlos. Escucha con atención. Coges el pote de agua maravilla. Te lo untas en las manos y te lo echas en el cuerpo. Cambio. Eh, unto en las manos y ya el cuerpo. Cambio. Afirmativo. Después que te lo frotes, tienes que frotártelo bastante para que se caliente el agua maravilla. Carlos. Froto hasta que caliente. Frotando y calentando. Cambio y cambio. Sí, Carlos. Eso siempre funciona. Si no, le mezclas yarnaté. Mezclas yarnaté. Y te frotas con los dos. Cambio. No tengo ñarnaté. No tengo ñarnaté. Dale, diga. Ok, Carlos. Mete mano con el agua maravilla. Te frotas. Que se calienta. Cuando usted caliente, ataca. Y eso te garantizo que a los 15 minutos, guártame eso ahí. Guardando eso ahí, stand-by. rerelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele linda 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 ¿qué? huele para acá huele para acá huele para acá ¿caló? fue, esa apesta ¿qué rico apesta? ¿caló? o sea, es en serio y esa apesta ¿por qué huele tan mal? ¿qué es eso? ¿qué te echaste encima que apesta tanto? esto no, esto es agua maravilla porque soy ¡calos maravilla! el chico mantequilla será te voy a decir una cosa y escúchame bien ve al baño date un baño quítate eso porque aquí tú no te acuestas hasta que no te quites esa apeste, ¿sabes? estás bien apestoso y para acá no viene adelante ahora vengan de cine Carlos, me copia funcionó, Carlos funcionó eso no funcionó ¡ay! ¡ay, esto va mal siempre, esto va mal no funciona no está funcionando nada, ayúdalo Carlos, Carlos hiciste lo que te dije Mauricio si hubiera hecho lo que tú me dijiste cosa que tú no hiciste todavía estuvieras casado esa es buena esa es buena es verdad ese no es el punto ¡ay, mira! se me acordó de un chiste oye, esto ¿qué hace un iPhone en una panadería? ¿qué dice? ¿qué dice un iPhone en una panadería? dice ¿hay pan? ok, ok ¿tienes ¿tienes cambio para un billete de 5? cambio eh, no tengo ahora mismo no tengo cambio cambio ok Shupi, ¿me copias? eh, te copio cambio ok Shupi, esto es plan C plan cabello acuérdate de lo que te di ¿lo tienes ahí en mano? sí, lo tengo aquí tienes la peluca acuérdate que un cambio de look enciende la mecha siempre ok así que cámbiate el look y enciende la mecha cambiando look incendiendo mecha cambio cambio ok linda ok linda ok hola linda ¿qué? mírame ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso, Carlos? ¿qué te pasa a ti? estoy bien en el guille de Barbie ¿de quién? ¿ah? ¿de cuándo acá tú no sé eres rubio? digo, sos rubio es para verme diferente ay, mira qué lindo gracias pende acá el favor y te quitas eso te quitas eso ahora mismo que parece el mismo pollito oyito yo no quiero ser pollito oyito bastante feíto que te ves con eso adelante barra copiando aquí barra Carlos, cuéntanos tampoco funcionó repito no funcionó no está funcionando nada no funcionó dame a mí dame a mí la gatita 114 cambio tengo algo aquí que conseguir mientras hablaba contigo voy a tratar de poner nalgas ¿usted cree que eso funcione, gatita? Carlos, te está hablando Samy Betty no sabe la gatita 114 debería ser 101 porque no sabe absolutamente nada coge para allá coge para allá ok, Carlos escúchame a mí yo soy experto en la materia ponte nalgas a las chicas les gustan las nalgas ponte nalgas eso es una buena idea no como la estúpida ¿por qué tú hablabas con nosotros así? esta idea por favor copiado copiado poniendo nalgas cambio a ver si cabe no había uno el H ya lo tengo como gistro ahora sí que aprieta la vaina esta ahora sí que ahora sí que estoy al cabo estoy al cabo así es que le gusta a Carlos cambio le gusta el cabo linda linda ¿qué? adelante linda ¿qué? ¿ah? Dios mío ¿qué pasa? era todo lo que hay aquí es tuyo mami era todo lo que hay aquí es tuyo Carlos ¿qué te pasó? ah estoy echando ¿qué pasó? que te picó una abeja y se te hinchó que estoy echando mira todo eso todo eso es tuyo estoy echando a larga ven acá ¿qué bollete es este que tú tienes? Carlos ¿es en serio Carlos Pendejiménez? con lo caro que está el papel de inodoro y tú lo estás malgastando que el papel de inodoro hasta escasea porque durante la pandemia yo no sé por qué la gente se volvió loca comprando tanto papel de inodoro que ya ni se encuentra y hasta carísimo y tú te pones a malgastar el papel de inodoro Carlos Pendejiménez ¿qué te pasa a ti? ya está bueno era para ver si para ver si te gustaba más Carlos 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 pero si si tú me gustas como tú eres es que es que hace como dos meses que no me hace caso a mí y llevo bajando por la casa caso ¡Toma! te lo dijo te lo dijo Carlos o sea mira yo la verdad que yo yo no sabía o sea mira no sé perdón perdón es que el trabajo me tiene con mucho estrés mire que mucho estrés que son tres lo que hay en esa casa en esa relación son tres si fuera por eso mi ex era súper estrés o sea yo de verdad que yo no sabía que tú te sentías así si te sentías así perdóname no fue mi intención hasta me puse la pijama de los Avengers y no ni siquiera te diste cuenta no me diste nada ¿qué? porque tienes Hulk te pusiste mi pijama favorita de Avengers y yo me la perdí no te preocupes que yo voy a hacer que recuperes todo el tiempo perdido ¿cómo? ¿qué es eso? eso parece una leona ¿verdad? Carlos dejaste el botón apretado cuidado dejaste el botón apretado que estamos escuchando ay arrancame tu calzoncillo que me aprieta carlos 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 que es esto de oro carlos 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 que es este boquito aquí carlos ¿quién? ¿quién está ahí? hola sí esta es la NASA solamente estamos viendo si carlos estaba bien quema esto quema esto por favor quémenlo eso no es mío eso no es mío eso no es mío ya ok ok vamos a quemar eso y tengo una idea para ti yo ve imagínate esto luces aquí y aquí una explosión ¡cappum! humo saliendo del suelo y tú sales vestida de un abridor de cerveza y el toque final un corcho ¿qué es lo que tienes con el corcho? ¡pátenlo el tono! ¡pátenlo el tono! ¡pátenlo el tono! ¡pátenlo el tono!